ya ya coge lo hice coge lo hice vamos a entrar los obstáculos se van a lutear su arma y su vaina no quiero ver a nadie con un arma en la mano porque va a ser descalificado automáticamente así que usted no necesita armas para nada una carrera que nada más necesita su carro inteligencia y llegar a la meta para que gane los obstáculos saben su trabajo no hay ni que explicarles saben exactamente dónde van ahí yo le voy a estar diciendo mira va a se van a ir acercando para que ellos se pongan red y si lo mataron no sé qué vaya para el directo y mire quién gana la carrera y ya si tiene alguna pregunta díganmela ahora antes de empezar la sala por favor quien tiene pregunta nadie perfecto que tiempo tenemos lo que tienen ok cuando ustedes caigan cuando el avión ya se vaya le doy un minuto y medio que eso es suficiente para que encuentren carro y comience a irse a la meta ustedes saben dónde está la meta ahí está la foto se la voy a poner ahí en directo si es que ya no está se la voy a poner un rato saben exactamente dónde ir y no quiero confusiones no me maten por favor si ustedes llegan a su casa la meta no se comienzan a mover alfredito no se me maten yo me voy yo me voy a bajar yo voy a entrar un slot ahora no se preocupe con curao para que no se sienta solo el pobrecito así mira me voy con curao ahí está no curado tú tú habías curao esto inteligencia ustedes creen que porque ustedes vayan primero es más mira la tía entró y yo voy a curao brisao en una moto oye entraron todos vamos a comenzar por favor mutense en el disco el único que va a estar hablando soy yo por favor mutense todos bueno los muchachos que también el directo muchísimas gracias por los likes por las estrellas se les agradece muchísimo no pregunten por haidí porque esto es un evento exclusivo solamente para las personas que se inscribieron a la carrera así que por favor no pregunten por haidí porque esto no es para todo el mundo la carrera de la muerte consiste en una carrera como ustedes saben si saben el significado de una carrera una carrera en carro va a ser un y una moto por cada equipo o si no hay y van a tener que usar los buggy o dos motos y así es que va a funcionar no quiero ver a nadie del mismo equipo usando dos jeep porque hay muchas personas que le van a faltar gps no no ponen el mismo carro muchas veces en la partida así que por favor no sean injustos y vamos a respetar la regla no quiero a nadie por favor a nadie con arma por favor no quiero a nadie tumbándose tampoco antes de comenzar la jodida vaina le llegan al sistema a ver si tengo la foto ya en el directo mira ahí puse la foto en el directo para que sepan exactamente donde nosotros nos vamos a dirigir a dirigir la meta es bueno la salida es en el puente de novo y y la meta va a ser en pochín que así que por favor respeten la regla vamos a disfrutar ríense no quiero romper a las reglas y vamos al flow ahora me yo agarrar mi teléfono que me deja de ser ya curado que yo me tengo que tirar para casa el diablo vaya arriba y mi madre vamos a ver cómo lo hacemos vamos a ver cómo lo hacemos tengo que tirar lejos loco a ver qué se dice en los comentarios team mendoza vamos a ver a qué equipo ustedes van muchachos a qué equipo ustedes van dame poneme a mí ahí que voy en una diligencia muchísimas gracias por los likes gracias por compartir el directo sigan compartiendo muchachos para que esto se llene yo estoy grabando la partida y todo eso para ellos voy a subirla a youtube estoy esperando que todo vaya bien para yo poder hacer una un regreso a youtube a mi canal de pochín así que no se preocupen si se lo pierden esto esto yo lo voy a poner en youtube creo que mando un buggy aquí si no me lo vienen a robar creo que piqué creo que piqué papá piqué 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 me lo robaron me lo robaron oye dame una bola mira el que tiene el que tiene el buggy aquí dame una bola me está llevando pan de 9 jaja diablo no puede ser el que yo me monte con un tipo en un buggy por favor si alguien está escuchando por donde estás mandando el id el id no es para todo el mundo muchachos esto no es una partida normal esto es una carrera este más me va a llevar a mí al infinito y más allá por eso le digo yo póngase déjame en la moto déjame en la moto ahí mani wey déjame en la moto aquí déjame en la moto gracias me quedo el buggy ah bueno gracias mani yo tengo que ir a armar la línea esta de la carrera por donde estás mandando el id chocolatoso te quedate fuera viste yo hice todo por discord como lo hice la semana pasada loco si tu no estaba pendiente gg ya esos muchachos se van dirigiendo hacia la meta el punto amarillo mío ahí es que está la meta y todos vamos para allá pero tengo que yo lootear y hacer mi línea primero así que Snipe que es lo que es loco eh hay dos habemos dos retes en el otro y al nadie dos equipos que se confundieron loco y vinieron por donde nosotros ellos no saben por donde se van a caer dos equipos que vinieron para donde ustedes ajá el equipo mío el equipo quinto y hay otro equipo que está al mando también aquí al lado de nosotros y esa gente también en el discord yo no sé loco esos que vinieron aquí cayeron al lado y están luchando con nosotros como que no son para nosotros eh mira ve confirma los rtm yo el equipo de de John Blade el equipo de de Trovos y el equipo de Isaac son los únicos obstáculos si yo soy Isaac loco pero es que hay otro equipo yo no sé cómo se llama yo no sé ni siquiera el nombre de esos tigres esos panas ok ellos tienen que correr porque ya yo dije exactamente quiénes son los obstáculos yo no quiero a nadie haciendo lío ahí ellos tienen que correr que suelten el alma se lo puedes decir si tú si lo puedes escuchar si si yo me lo acerqué yo le dije se fue por ahí ok dile ahí se ha dicho gracias loco dale me metí a la moda no hay escopeta por lo que estoy viendo no hay escopeta bueno no me maten donde deje mi buggy déjame ir a hacer la línea acá y esperar que todo el mundo llegue desde que yo haga la línea eso va a montarme en mi buggy de una papá eh a sortar balitas adiós snike me dice chan del equipo mío los dos míos que están en snike que tienen dos más allá que van a hacer obstáculos allá como así chan si tu dijiste que me tocaba a snike y elipoca mi equipo ajá de los cuatro van a ser dos y dos en un lado entonces me está diciendo que hay gente allá no puede haber gente allá tú eres si tú tienes a tu squad tú eres el que debería de estar diciéndole exactamente lo que hagan loco claro pero yo se lo estoy diciendo a ustedes le toca ahí quédense ahí la montaña aquí con curao ya ya me monté está bien dale pues no pues díganle ya yo le dejé claro si ustedes están en el disco por eso le dije que se entraran al disco para que no hubiera esta clase de problema para yo aclararle que solamente hay tres equipos de obstáculos el equipo de john blade que él le está diciendo a su equipo que hacer el equipo de trovos que él le está diciendo a su equipo que hacer y exactamente a dónde van y el equipo de isaac esos son los únicos obstáculos que hay en la carrera así que no quiero ver a más nadie por favor con armas y ya deberían de estar viniendo hacia la salida por favor así que todo el mundo comience a venir así que y muévanse porque recuérdese que esto es por zona y de la zona Snipes dime Snipes dime dime te estoy escuchando perdón los FS se van a quedar con nosotros aquí en Yasnaya los FS se van a quedar contigo en Yasnaya si porque ellos están demasiado lejos y no hay carros manito mal a mí nosotros nos vamos a separar nos vamos a separar bien pero cuál es tu equipo el equipo número 15 mira para Yasnaya mira que hay dos equipos esperate ok en Yasnaya hay dos equipos ahí oh ese eres tu Isaac y los FS exacto Google soy yo y ustedes no tienen carros para llegar a Yasnaya loco no es que nosotros somos de Yasnaya pero el otro equipo que no es el equipo 15 no le toca aquí porque a mí me toca aquí eh no loco a ti te toca pa 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 yo estoy solo ser y elanan no loco loco mani pero tu me la escribiste en cosas a mí espera II me ve ese Discord me ve ese Discord Isaac, yo le dije, tú estás en Georgiapur y el punto de al lado, te dije, loco. Así está mi equipo, así me meto. ¿Tú oye, Isaac? ¿En Georgiapur? Sí, yo te dije, mira el mapa, yo lo tengo en el directo abierto, el mapa, loco. Esos dos puntos que tuve ya en Georgiapur y en Detto, te da tiempo a llegar, así que corre, corre ahora, porque ya la gente está comenzando a venir las metas. ¡Coga esto, coge esto! Me voy a volver, coge esto, vamos. Ya hubo un poquito de confusión ahí, pero arreglamos todo, espero que esto vaya bien. Le da tiempo a ellos a llegar, sin ningún problema, porque la gente todavía tiene que venir hacia la meta. Cuando yo vea que todo el mundo llegue, entonces comenzamos esto. Ya me voy a mutear el disco, por eso pasa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Van para allá ya? Sí, ya vamos directo, ya vamos todos para allá. Ya tú sabes qué hacer, ¿verdad? Dejar a dos en el puente antes de llegar a Georgiapur y los otros en Georgiapur. Ya estamos confirmados. Ok, perfecto. Del equipo número 13, se quedó un pan ahí con el nombre de Yariel. No sé si tiene carro ese man o qué, pero lo dejaron bien atrás. Yo dejé un buggy aquí para lo que necesitan carros. Aquí hay carros para lo que necesitan carros también. Así que si lo pueden traer, esos carros que están ahí, los pueden usar. Bueno, si me dejarían un carro, sería fantástico para yo esperar a los que lleguen de primero ahí en Pochiqui. Esa zona es la que nos van a matar, coño. Si avanzan y llegan ahora, esa primera zona no. ¿Y eso qué? ¿Van a comenzar un tiroteo otra vez o qué? ¿Quién va a comenzar un tiroteo? Nadie va a comenzar un tiroteo. Nadie va a comenzar un tiroteo. Ya yo les dije a ustedes, lo que tiren un tiro y tumben a alguien, ya están automáticamente descalificados. Así que por favor, no lleguen a la meta tirando tiros, asustando a la gente. Nadie. Ya todo se está armando aquí. Ya todo se está armando, papá. Déjame irme para el puerto otra vez para que la gente vea lo que estamos viendo aquí. Skari, tú eres loco, Skari. ¿A que te van a atropellar? Ey, paren de disparar. Paren de disparar, por favor. Pónganse en su línea. No sean impacientes, por favor. Dejen de moverse para que esto no se bogee y atropellen a alguien. Ok, otra personilla más. Necesitamos al equipo número 12. 7. Esa zona baja vida. Sí, por eso necesitamos que avance, por favor. El equipo número 7, los 7KS, ¿para dónde van? Tienen que venir así a la meta, por favor. El bote que anda por ahí dando vuelta. Solamente faltan esos dos equipos y comenzamos esto, muchachos. La primera zona, muchachos, no quita tanta vida. Le da tiempo a cambiarse de silla mientras ustedes están corriendo y curarse. Ahora, no sé si te puede curar lo que están en la moto. No sé si se pueden curar. Google, recuerda que tienes que dejar dos de tus compañeros ahí en el puente. Este, sí, yo me voy a quedar con la que se llama llama y los otros se van a ir por donde está la curva. Ok, perfecto. Ok, ya esto se va. Vamos a comenzar. A ver. Ya llegaron, ¿verdad? Sí, porque hay un delay en mi pantalla. Ok, muchachos. Vamos a comenzar esto para que la zona no me lo mate a todos. Ok, me están escuchando, ¿verdad? Si me están escuchando, pita en bocina. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, yo voy a hacer un conteo. Voy a hacer un conteo. Hacer un conteo para que se vayan. Por favor, entren a los carros. Entran a los carros. Entran a los carros. ¿Hola? Entra a tu carro, güey. Ah, bueno, te jodiste. A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Se fueron. Ya, coño. Voy a montarme en mi carrito ya para que no me choque. Ya comenzó esta vaina, coño. Esta vez sí es que vamos a hacer todo como se ve. Así que los obstáculos me están escuchando. Yo los voy a dejar dicho ya cuando yo se vayan acercando. Yo no tengo el mapa en el directo para que nadie se vaya por el lado con hoy. Tuvimos un choque ahí. En la primera curva que tenemos, esos se fueron por otro lado. Y vamos a ver a quién tenemos de primero. Tenemos al equipo de los CTE, a Weaver. Y al equipo número ocho, si no me equivoco, le está cayendo atrás. Esos tigres van en dos motos. Oye, pero pisao. Van pisao. Así que los chicos que están en el vodka, prepárense que en esos de 30 segundos van a tener a todos esos muchachos cruzándolos por el medio. Ah, mira qué inteligentes son. Ellos son inteligentes. Ellos son inteligentes, papá. No se van a ir de primero. Inteligencia. Yo le dije que la inteligencia que va a ganar. Si tú crees que porque tú vayas de primero no te van a tumbar, tú estás feo para la foto. Ni boca, prepárense. Prepárense que en 10 segundos, en 10 segundos vienen pasándole por al lado. Vamos a poner la pantalla de los obstáculos por acá. Ya creo que lo están viendo, ya lo están disparando y todo. Y ya le vienen pasando por al frente. El primero que ven es a Stor y Stor parece que da un paro ahí. No te puedes desviar. Stor, no te puedes desviar. Se están yendo para donde no es, eh. Oye, se están desviando, se están desviando. Sí, porque están siguiendo a ese man al Stor. No se pueden desviar, loco. Ay, ay, ay. Es el problema, es el problema. Si ustedes se salen de la pista, eso es lo que pasa, loco. Eso es lo que pasa. Mira, el dembow se tumbó ahí al doing, como quieran. Se lo perdieron para ahí. Bueno, próximo, próximo táctil lo que va a ser en Yasnaya. Se desviaron, se desviaron mucho, loco. Se desviaron mucho. En Yasnaya, John Blade y Chang en eso de 10 segundos le vienen llegando a ustedes. Bueno, Blackie todavía está tumbando, gente. Bueno, vamos a tener un accidente por aquí antes de llegar a Yasnaya, pero lo que están moviendo. Están cayendo, Top Tiger. John Blade se tuvo el primero. Por ahí comenzó el cuidero ya. Aquí, aquí que vamos a ver, vamos a ver. Ah, no, no, no. El equipo de John Blade era el que estaba atrás. Este es el Persu. Ay, 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 el primero al piso. Y se paró el próximo. Xvideos no tiene suerte. Trató de cambiar de asiento, loco. Está un tiro. Están explotando todos, loco. Ahí le tumban dos. Y llegan a pasar. Llegó a pasar un equipo completo. Ahí el equipo número 17 se salvó varias personas. Ojo, máximo al piso. Oye, cuando le tumban al que está manejando, se jode, loco. Ay, ay, ay. Oye, qué intierro de gente va a ver acá, eh. Qué intierro de gente. Pero han pasado mucho ya. Han pasado mucho. El equipo 17, 14, 12, 16, 4. Han pasado bastantes jugadores. Así que los próximos obstáculos van a tener pila de gente que no está conmigo. Están cayendo todavía. Brillan las estrellas, coño. El equipo número 6 no hay de otra que paras. Bueno, vamos a ir al próximo obstáculo que se le vienen ya acercando los chicos del equipo número 14 y 17. Y déjame yo agarrarme un poquito que yo quiero llegar a Pechín. En eso de 5 segundos, 10 segundos van a tener al primer equipo por ahí obstáculos. Prepárense. Ay, yo jodí mi carro. No, 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 son de la... Pero, 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 por obstáculos, mi corazón. Bien. En el puente de Georgia Pool hay un obstáculo. Van a pasar, se van a dar cuenta ahora mismo. El equipo número 17, el primero, chocaron ahí. Están feos para la punta. Atento, atento, vienen. Viene la primera oleada. Atento. Coño, Kurama, hay suerte, loco. Bueno, el equipo número 17 va pero fuerte alante, eh. Va fuerte alante. El carro, el de Claude, el de Claude, el de Claude. Y ese equipo se va para la verga. El equipo número 17 sigue fuerte. Se está yendo, va de primero. Ahí vienen los demás equipos a pasarle por el próximo obstáculo. Se están disparando. El equipo número 17, recuérdense que no pueden disparar. Uy, el equipo número 12, feo para la foto. Ese carro está on-fighting. Ese carro no le cabe una bala más a ese carro, eh. Bueno, van a tener aquí un largo viaje si quieren pararse. Ese obstáculo en Georgia Pool es el último obstáculo que van a tener por un largo tiempo. Se pueden parar a curarse si quieren. Por eso, de algunos segunditos. Porque ya los próximos obstáculos es en Primors y la ciudad que le queda al lado. Así que... Coño, no falle carro ni moto para yo llegar por ching. Qué coño. Estamos sudando por ahí. Vamos a seguir poniendo a pie a los muchachos, a ver. Quedan más equipos. Se quedaron parece que sin carro aquí, con el equipo número 15. Oh, no, el equipo número 17 está ahí. Número 7. Vamos a ver cuántos equipos tenemos yendo hacia el segundo obstáculo. Tenemos al equipo número 17. Está bueno, no sé. A recuérdense, muchachos, de los TKL que no pueden disparar. No pueden tumbar a nadie, no pueden herir a nadie. Ya, para solo llegar a la gente que está corriendo. Tú estás espectando aquí. Yo estoy espectando a la gente que está corriendo. Yo estoy viendo a Will ahora mismo porque... Bueno, prepárense. Obstáculo. Bueno, van a esperar. Se tienen que curar a la mala. Mira, la gente está cogiendo por el campo. En Yorjapul eso se le deja porque en Yorjapul un campo abierto, loco. Y en Rikoi se controla muy bien, loco. O sea, que en Yorjapul no hay problema con eso. En Liboca fue que se... Sí, ya se pueden ir, los que murieron, si quieren. Obstáculo de Primo, prepárense que ya viene carro. Los muchachos no pueden desviarse de la pista, recuérdense. Claro, yo no voy a llegar. Los pochites que va a ser la final, Dito. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, van bien. Van bien. Lograr un pasar. Vamos a ver si les sale. A ver si les sale. Uy, no. Pero llegó a pasar uno. Llegó a pasar uno. Llegó a pasar uno. Pero lástima, lástima que sí tienen a alguien aquí al frente que lo van a esperar. Vamos a ver si usan la inteligencia. Equipo número 17 en peligro. El equipo número 12 es el que les viene detrás. Y vienen rápido, rápido, rápido. Vienen ahí, eh. Uy, se están enfocando a rematar aquí al equipo número 5. Y le acaban de pasar por el lado del equipo completo. Número 12. Vamos a ver, se quedaron ahí bajitos de vida. Próximo obstáculo. Si quieren pararse y curarse. Esta es su oportunidad. Baja el directo, loco, si puede, curado. O quizá que lo está viendo. El equipo número 7. Que baje el directo. Si tú eres que lo está viendo. Ah, pico, no. Hubo uno que se debió por el monte. Hubo uno que se debió por el monte. Donde está Monique. Y donde está otro. El TKL. El TKL MSN. Sí. Pues el carro se lo explotó. Ese man no... Tienes que buscar carro. No sé, loco. No tiene carro ese man. Si es un carro, no puede ganar. Red kill el Palovia. Así que el único que queda vivo... Hoy no. Tenemos a unos corredores más, eh. El equipo número 11. Por lo que estoy viendo. Se desviaron. Porque el equipo número 11. No lo vi en ningún momento pasar por los obstáculos. ¿Qué pasó con el equipo número 11? Alguien de los CTE que me diga. ¿Qué pasó con el equipo número 11, por favor? Ellos llegaron a Pochinki ya. Uy, vamos a ver. El DOC anda con ese carro bien explotado, loco. Vas bien, güey. No te desvías. Ay, casi, casi, loco. Que llegan a pasar esos chicos. Está bien, me dejo lejos. El equipo número 9. Mira, los obstáculos se fueron. De Georgia Pool. Y falta un equipo más. Ese equipo todavía está corriendo, loco. Mira, casi llego yo, Pochinki, corriendo. A la creta. Bueno, por lo que yo estoy viendo, loco. No va a llegar nadie. No va a llegar nadie aquí a Pochinki. Porque esos muchachos del equipo número 11. Tengo que chequear al directo. Llego a nadie. Allí llegó Bob. ¿Cómo? Tendría que chequear al directo y decir a ver si ellos no hicieron trampa así o no. Porque eso estuvo sospechoso que ellos hubieran llegado así. No, sí. Ellos hicieron trampa porque ellos no pasaron por aquí. Ellos no pasaron Prismol. Ellos no pasaron por Prismol. No. 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 Ya están escuchando. Bueno. Tenemos fe. Tenemos fe que puede hacer que el equipo número 9 sí llegue. A ver. Si hubieron varios carros que tuvieron a punto de llegar a la meta. A punto de pasar el último obstáculo, loco. El último, loco. Yes. Que te dé el premio a ti. No. El premio va a ir para los obstáculos solamente. A los obstáculos con más kill. A eso se le va a dar el premio. Que respeta las reglas. Yo respeto las reglas. Mira por donde yo iba. Pero entonces el equipo nuevo no va a encontrar obstáculos. Sí. Yo quiero saber qué están haciendo los obstáculos. Ellos se fueron. Ellos me están escuchando y ellos se fueron. Si esos muchachos del equipo número 9 llegan a Pochinki. Y ustedes no lo matan desde su obstáculo. El equipo número 5. El equipo número 9 gana. ¿Ya me escucharon obstáculos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que quedó un equipo y ustedes se fueron de su lugar. Si ese equipo pasa y llega a Pochinki ya ganaron. ¿Quedo un equipo? No pueden tumbarlo desde donde ustedes están. Ustedes tienen que ir a su posición. ¿Cómo se llamó? Déjame ver. Espérate que uno no lo esconde el nombre. Vamos un segundo. No hay problema. Es que uno no lo va a poder matar. El equipo que es que uno está muy bajo de vida. La zona ya quita demasiado. Bueno vamos a ver. Porque estos panas pueden hacer que... Yo estoy viendo que están feos para la foto con la vida. Ellos también. Hasta yo estoy feo de vida muchachos. Hasta yo me voy a morir. Yo se lo dije a ustedes. Ustedes tenían que ir a quedar hasta que se mueran. Hasta que pasara ese último equipo. Mira ya morí yo también. Ellos tienen un botequín y de todo. Ellos van a llegar. Ellos van a llegar. Ellos se quedaron pero súper atrás loco. Esperando que todo el mundazo se fuera de... No le disparen. ¿Qué hacen güey? No. Snipe, una pregunta. ¿Qué pasó? Una de mis escuas va llegando caminando. ¿Se puede? No, no se puede. Güey, llegamos a la meta. ¿No es verdad? El equipo número 9 llegó a la meta. El equipo número 9 sí. El equipo número 9 fue ganador. Llegó a la meta. Sí, tiene que ser en carro. Si no llegas en carro. El equipo número 9 ganó. Lo que pasa es que los muchachos del equipo número 5 se desesperaron. Ponte la chancleta, señor. Y llévanmele tu online. Ajá, parte el rojo ahora. No lo he encontrado. Tú te vas a hacer oye, pero... Bueno, pero nada. Lo vamos a dejar ahí. Y lo de los premios se lo tiro ahora privado, muchachos. Voy a salir del Discord. Ponte una chancleta. Ok. Pa. Bueno, ahí se dio la carrera. Ahí se dio la carrera, muchachos. Que tanto estábamos tratando de hacer el viernes pasado. Se dio. Y vino ganando el equipo número 9. Yo voy a ver el directo nuevamente. Voy a subir la carrera a YouTube. Así que si se la perdieron, no se preocupen. Que eso va para YouTube. Para que la vean allá. Y nada. Vamos a quedarnos aquí hasta que se termine la partida. A ver si se matan los muchachos de los 4K. Y el equipo número 15. Tengo que chequear quién es el escuaco más kill. Deja a ver si lo puedo chequear aquí antes de que se acabe. Ok. El equipo número... El equipo de trovos tuvo 10... Tuvo 10 kills. Las últimas dos no se las vamos a contar. Porque lo mataron a ellos no estando en su puesto. El equipo de... Isaac. De Google. Tuvo... 9... 10... 11. Tuvo de kill. Y el equipo de los FS a la verga, loco. Déjame chequear. Los FS. Estuvieron... 17... 19 kills tuvieron esos muchachos. 19 kills tuvieron los chicos de FS. Eso se lleva en el premio. De los obstáculos. Que van a ser 40 dólares. Se lo voy a mandar a un solo jugador. Que va a ser a John Blade. De los ganadores. De los ganadores. A ver quién fue por acá. El equipo número 6. El equipo número 6 fue el ganador. Por favor que me tire privado. Si está viendo el directo. Para yo mandarle ese premio. Son 40 dólares para... El obstáculo con más kill. Y 40 dólares para los ganadores.